¡Vaya lejos! ¡Gracias! 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 ¡Roy! ¡Molt bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Molt bien! ¡Me haces! Y también, ¡españeros! ¡O consumo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! ¡També! ¡Los cojuntos del bar! ¡Molt bien! ¡Ya que es parro, también! Muy bien. ¡Los bailarines, les ballarines! ¡Los bailarines, les abiletes, les abiletes! ¡Molt bé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para dormir a un elefante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué acollí sempre! Que la milla real, el cantito, el elefante como el palicuno, ya solo nos llamen a los dos tibujos. Que la milla real, el cantito, el palicuno, ya solo nos llamen a los dos tibujos. ¡Los tibujos! ¡Los tibujos! ¡Maldito! ¡Los hay múagos que buscan el tono la mano y conocerlos, que es de Cifras, y que no es de Cifras, y que no es corinera! Bla bella, la 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 la! ¡Kitú! ¡Gracias! ¡Gracias!